Bueno, aquí seguimos con el procedimiento, vamos a poner y incorporar lo que viene de especias, pimienta, no les voy a decir que era más ajeno, ahí está el icógnito, pero pues está fácil, son dos cucharadas de cada condimento, hierro, para que no se equivoquen, pues cierren el pomo, lo ponen para acá, este es comino, vamos a hacer un poquito, comino, orégano, yo tengo muchos años, tengo como 35 años haciendo esto, ahí estuve ya, estos son los condimentos, ahora sale, como yo tengo técnica militar, no ocupo yo pesa la sal, es para que se peguen un quemón, y listo, estuve la sal ya, y ahora voy a ocupar una taza, para que se peguen un quemoncillo, cuánto es lo que llevan de vinagre, compré otro vinagre porque no me he alcanzado, eso lo vamos a dejar para el siguiente video del chile brigo, ya les había comentado que era una cabeza de ajo, esto va aquí, y esto se va a licuar junto con el chile, ahorita que salga de hervir, se va a licuar el vinagre, el ajo y el chile, ahí estamos, síganle con el siguiente video, a continuación. Bueno, aquí como miren Rosa, seguimos con el video, estamos haciendo lo que viene siendo la cohesión del chile, ya le falta poquito, aquí tenemos más, de hecho no se ocupan mucho, pero hay que coser un poquito más, vale más que sobre y que no falte, este con el hecho de que estamos cociendo bastante chile, porque mañana vamos a grabar la elaboración del chile óleo, si Dios quiere, bueno ahorita seguimos, vamos a esperar que hierva poquito nomás, y ya le apagamos, y lo dejamos enfriar un poquito, y sigue el video. Bueno, pues aquí ya tenemos lo que viene siendo el chile pasilla, tenemos el ajo y el vinagre, lo incorporamos aquí, como les dije, en primer lugar el ajo, el vinagre, y el chile, lo menos agua que lleven, sin corto, para que no se force la licuadora, le echamos un poquito, y, 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 ahí está. Aquí tenemos más chile, como yo ya sé cuánto chile llevo, pues no, poco, medirme la boca, la moto llevo ya, ya tengo años en esa. Y, 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 y el chorizo, el chilorio y los machacos ahí por privado no se lo podemos enviar pues muchas veces no le podemos mandar lo que viene siendo el puerto porque en los aviones o en los camiones no dejan mandar puerto pero aquí lo que viene siendo aquí en Cinaloa y si es aquí en Culiacampo se los mandamos en Uber o se los puedo llevar yo a domicilio pues aquí lo que sigue es igualmente seguir con lo que viene siendo lo que viene siendo el puerto y lo que viene siendo el puerto muchas veces el chile tiene mucho que ver el pasillo muchas veces el chile está muy negro este color es más negro que este pero te digo muchas veces la gente un poquito está muy negro el chile pues por el secado hay que procurar comprar el chile en el escudo de abasto o en cualquier otra parte en el centro de preferencia que salga así para que salga bonito el chorizo aquí le metemos la porción de chile le metemos la porción de chile pasilla y vamos a continuar a menear ya que la mando bien limpia con cloro y todo el show empezamos a menear muy bien por el tapabocas que se me olvidó pero ahorita no lo ponemos vale bueno ya vamos a empezar con el meneado del chorizo para empezar a pues como se dieron cuenta el chile está uno está muy caliente pues hay que menear lo calmadito porque me quemo le echamos las especies el ajo el vinagre el chile y la sal y las especies y ya hay que menearlo a darle su punto no va nomás a menear a los locos tiene su tiene su chiste el meneado para incorporar bien las especies tienen que incorporar bien las especies en todo el chorizo ahorita le vamos a seguir es ya menearlo y que agarre el color del chorizo en el color que uno sepa que es el color del chorizo olerlo y todo el pedo agarrar una porción y olerlo y checar la consistencia del chorizo como queda bueno seguimos con el video ya que está listo se lo vamos a mostrar vale ahí estamos vamos a ver vamos a ver